Estoy, Edu, en 65 millones de años antes del carpintero de Belén. No sé en qué año exactamente, pero estoy presenciando una carrera entre un estegosaurus y un tiranosaurio que la mira con cara de que aquí cena uno de los dos. Espera, me pasan en el cielo. ¿Qué es eso? Puedo observar un enorme esferoide ardiendo en llamas. Se está acercando, se está acercando. Creo que es un cometa. No, no es un cometa. Está entrando en la atmósfera. Malete, se atraviesa la troposfera. Dibla la termosfera. Por la banda, por la banda mesosfera. Se acerca. Velociraptors en el aire. Velociraptors en el aire. Mirando lágrima en los ojos. Dios mío. Cae, cae. Todos a la mierda. ¡Extinción! ¡Explosión! ¡Que te cagas! ¡Ola de 90 metros! Ni una maldita lagartija con vida. Los mamíferos saludan de pie al periodo cerciario. Ciudad de pie al ver. Gracias por ver el video.